Bueno, en mi caso, la historia comienza ya en el siglo... siglo XXI Porque... Acabar que empezó antes, pero ya me acuerdo del siglo XXI Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Ezequiel y bienvenidos a un nuevo video Bueno gente, ¿qué tal? No sé por qué ya se lo leí Bueno, ¿qué tal? Soy Luis Ezequiel, pero no sé por qué repito Bueno gente, hoy vengo con un story time, como ven en el título Bueno, decidimos con el grupo de Revolucionary Team Contar una historia de terror que hayas vivido Pero en mi caso, no tengo una historia de terror O por lo menos no recuerdo ninguna Y bueno, mi caso es contar algo más que... Que va por ese medio Depende de quién la vea Pero antes... Permito visitar los canales del grupo de Revolucionary Team que está en la descripción Poniéndonos un poco más serio Bueno, la historia más o menos allá en el siglo XXI Porque sí, porque es del siglo XXI En la casa donde yo vivía cuando era chico En un árbol transparente así De madrugada aparecía una luz roja Se ve así, tipo un punto Una luz roja Pero solo se veía desde adentro de la casa O si salías de la puerta, unos dos o tres pasos Se seguía viendo Pues si te acercabas más, desaparecía esa luz Nunca supe por qué Después nos vinimos ahí Me vine de chico No me dio por investigar Tampoco sabía muy bien qué era A mí me dijeron que era la luz mala Pero bueno, no sé Es más o menos eso No es mucho para contar Pero sé que esa luz aparecía de madrugada Todas las madrugadas Bueno, no sé si todas las madrugadas Porque yo la veía cuando madrugaba De noche me parece que apareció un par de veces de noche Que me recuerdo Cada vez se trasnochaba y Me acuerdo que se veía esa luz Pero está Siempre la luz aparecía de madrugada Un árbol así Un punto rojo así Y parecía que estaba ahí en el árbol Pero vos te acercabas y no la veías más a la luz No sé qué era Y bueno A mí me quedó la luz mala La famosa luz mala Pero ahora estuve investigando más o menos En Google Y con unos contatos en redes sociales Me contaron más o menos Pero no En ninguno de los que me contaron Lo que hacía Google Aparecía esa luz roja Entonces Es como La famosa luz mala Es como más brillante Y que Ella se acerca a ti No No es viceversa Y bueno Uno Se acerca porque Se topa con ella Pero Si uno dispara Ella es Algo así Más o menos lo que entendí Que es una luz brillante Y todo eso Pero bueno No es una historia Que es para contar yo Pero bueno Así que gente Gracias por ver este video Si les gustó Dale like Suscríbanse al canal Y dejá en los comentarios Si tuviste alguna Historia de terror O Alguna leyenda Viviste alguna leyenda Gracias por ver el video